Es que... pienso hablar con esa mujer. Una norma. Todavía seguimos aguantando esta ley que no es de Dios. Un juramento. Lo nuestro no puede ser. Difícil de cumplir. Si quieres, nos despedimos y lo hacemos por última vez. Del indicado al castigo. ¿Me gustó, verdad? Me encantó, cabrón. Vamos a ver si te gusta esto. Una lucha en silencio. Todo por el silencio. Esto debería ser una opción a un reglamento. Vanessa, mi padre. Te siento por el padre, Roberto. Roberto Leveron. ¿Qué he hecho esto? ¿Por qué? William Colminares. ¿Cuál? ¿Eh? Maricela Buitriago. ¡Ah, Dios! Steve Bocaramila. Ah, como si usted sabe la relación entre ellos, ¿eh? Carluca Suárez. ¡Libre! Él es mi cobertura. Él le va a contestar cualquiera de sus inquietudes. No es fácil, padrecito, ¿eh? Miguel Panegli. No es fácil. Él. Desalita.